Sean bienvenidos a Criptonoticias, su canal especializado en Bitcoin, Blockchain y Criptoactivos. Quien les habla, Miguel Arroyo. Y voy a mostrarles en el presente tutorial el servicio TOR, un servicio que permite comprar canales de pago a bajo costo. Así que en el siguiente tutorial vas a aprender qué es un canal de pago como tal en la red Lightning Network. Vas a aprender cómo comprar un canal de pago a través de este servicio TOR. Vamos a sincronizar el canal de pago que compremos con la cartera Lightning Wallet. Y vamos a enviar y recibir fondos a través de este canal que compremos. Así que empecemos. Un canal de pago es la forma con la cual vamos a interactuar con la red Lightning. Para crear un canal de pago se necesitan dos cosas. Un nodo conectado a la red Lightning y saldo en criptomonedas. El nodo obviamente es para poder interactuar con la red, para tener una conexión con la red. Y el saldo es utilizado para fijar la capacidad del canal. En otras palabras, un canal posee un tamaño finito, predefinido. Y se genera a través de bloqueando parte del saldo que enviemos al canal de pago. En otras palabras, si yo quiero un canal de pago donde yo pueda manejar un Bitcoin entero de capacidad, necesito bloquear un Bitcoin de mi saldo. El costo de ese canal para fijar la capacidad de un Bitcoin será de un Bitcoin. Pero ojo con esto. No me refiero a que ese será el costo de un canal de pago. Esto, o la operación que estoy realizando, significa que voy a darle capacidad de un Bitcoin al canal de pago. Y los fondos ahora estarán disponibles en mi canal de pago. Es decir, el canal de pago ahora estará lleno. Ocupará su capacidad de estar al tope. Y tengo un Bitcoin disponible para enviar, pero no tengo espacio para recibir. Esto es el método tradicional de cómo se crea un canal de pago. No a través de Tor. Ya que Tor nos vende canales vacíos. Antes de continuar, quiero mencionar que es muy probable que estemos hablando de que la conexión del canal de pago a comprar se realice a través de un nuevo custodio. Así que vamos a usar este servicio bajo nuestro propio riesgo. Antes de comenzar la compra, necesito, o es necesario, que tengan instalada la cartera Lightning Wallet. Porque es la cartera que permite hasta el momento administrar los canales de pago que se compran en Tor. Desgraciadamente, solamente se encuentra disponible para Android. Así que vayan, descarganla. Pero, si no saben cómo utilizarlas, le voy a dejar abajo en la descripción un tutorial que hice sobre la cartera Lightning Wallet. Esto que tenemos acá es la página principal de Tor de Bitrefill para comprar el canal de pago. Una novedad que hace muy poco, muy muy poco salió, es que ahora existen dos métodos para comprar un canal de pago. Existe Tor, que es un canal básico, y Tor Turbo, que es un canal precargado e instantáneo. En este tutorial nos vamos a centrar en el Basic Channel. Es el canal básico, es un canal vacío que compramos y hay que esperar ciertas confirmaciones de la red, precisamente seis, para que el canal se encuentre completamente operativo. Así que vamos a ver algunas cosas importantes por acá, y entre ellas tenemos que cada canal de Tor se mantendrá abierto de nuestro lado durante 30 días. Solamente en el caso de que no se observe ningún tipo de actividad. Si el canal pasado los 30 días no observa ninguna actividad, el canal se cierra, pero no es que perdemos los fondos. Los fondos son enviados a una cartera Bitcoin que nosotros designemos y nos contactarán, obviamente, por correo electrónico. Así que por acá ningún susto. Ok, entonces, vamos a elegir, podemos elegir acá arriba o acá, voy a comprar un Basic Channel. Ok, aquí tengo algunas descripciones acerca de lo que es un canal de pago, estoy clicking True Friend. Ok, esto ya lo he explicado, vamos a explicar acá las capacidades. Como ven, puedo comprar canales de pago hasta 16 millones de Satoshis, que es el equivalente a 0,16 Bitcoin. Posee un costo, acá está el costo en Bitcoin, se paga en Bitcoin. Ojo, acá se expresa en Bitcoin, pero puedo pagar con cualquier otra criptomoneda, ya lo verán más adelante. Así que vamos a elegir qué canal deseamos comprar. Vamos a, por ejemplo, a comprar este canal. Entonces, tengo un canal de 500.000 Satoshis y el siguiente paso es agregar un correo electrónico. En el correo electrónico recibiremos estados de nuestro canal, actualizaciones acerca del canal. Si hay un cierre, por aquí es donde nos contactarán, así que coloquen un correo electrónico válido. Vamos a agregar un correo y vamos al siguiente paso. Lo que vemos acá, posterior a haber agregado el correo, son los diferentes métodos de pago que Bitrefill ofrece. Aquí podemos pagar con el saldo de Bitrefill, podemos pagar con distintas criptomonedas como son Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dogecoin, Dash. Y también podemos pagar con el saldo de nuestra cuenta LocalBitcoin y con saldo de nuestra cuenta de Coinbase. Ok, pero ¿en qué se diferencia cada uno? Con Bitcoin tengo dos formas de pagar. Puedo pagar por una transacción regular de Bitcoin o puedo pagar a través de Lightning Network, es decir, una comisión inmediata y con tarifas mínimas. Puedo pagar también con Litecoin regular, transacciones regulares y con una transacción inmediata de la Lightning de Litecoin. La diferencia radica en que, por ejemplo, en Bitcoin necesito tres confirmaciones, en Lightning es inmediato. Con respecto al saldo, acá en Coinbase son entregas inmediatas y no existe ningún tipo de comisión. En mi caso en particular voy a escoger Bitcoin, pero por ejemplo es lo mismo en cualquiera. Si yo escojo, por ejemplo, Ethereum, voy a tener la dirección de pago. Vamos acá. En mi caso Bitcoin voy a tener la dirección de pago en Bitcoin y acá tengo la dirección donde voy a enviar el monto. Tengan cuidado con el monto enviar, ya que si escaneo el código QR, el monto automáticamente se me colocará. Pero si copio y pego la dirección, tengan cuidado en colocar exactamente este monto que está acá, ya que Bitrefill no se hace responsable por este tipo de pérdidas. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Enviar los fondos, esperar que la transacción reciba una confirmación y ya habremos pagado nuestro canal de pago. Entonces, ya aquí en este punto ya la recarga, como ven acá arriba dice recarga entregada. Ya se confirmó el pago, ya recibió una confirmación. Ya está listo. Ahora, ¿qué es lo que queda? Sincronizarlos con la cartera Lightning Wallet. Para esto vamos a necesitar unos datos que los vamos a encontrar acá en la opción Opera Your New Lightning Wallet with Redemption Instruction. Acá. Acá, ¿qué vamos a tener? Acá vamos a ver los datos correspondientes al canal de pago. Es decir, vamos a ver esto que está acá, es la dirección del canal de pago. Con esto vamos a sincronizarlos en la Bitcoin Lightning Wallet. Así que vamos ahora a la aplicación. Aquí ya me encuentro en la aplicación de Lightning Wallet. Entonces, lo que voy a hacer es abrir o, perdón, sincronizar el canal de pago. Para ello tengo dos opciones. Necesito escanear el código QR que vimos anteriormente. Puedo, desde el botón acá, puedo acá seleccionar la opción Open New Channel. Acá me va una sincronización. Selecciono el código, el símbolo de código QR acá arriba. Que me abrirá la cámara. Y aquí lo escanearé. Como ven, ya se está conectando al servicio. Y puedo también desplazar. Acá ya lo abrí, pero voy a mostrarle otra forma. Que es desplazando de derecha a izquierda. Y puedo escanear los datos. Ok, vamos. Como ya lo tengo. Entonces, ya aquí tengo mi canal. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? O mejor dicho, ¿qué es esto? Como ven, en la parte superior aparece la palabra Opening. Es decir, que el canal no se encuentra operativo por ahora. Hay que esperar alrededor de 6 confirmaciones. Como ven abajo, Funding Depth. O sea, para que el canal se encuentre completamente abierto. Tengo la capacidad. Son 50.000 Satoshis. Refundable, 0 Satoshis. Esto se debe a que el canal está completamente vacío. Si yo cierro el canal. No voy a recuperar. No voy a usar. No voy a refundable. No va a regresar a mí ningún fondo. Ningún Satoshi. Tengo acá Force Close Fee. Esta es la comisión por si es reforzado. Acá vemos esta de cuando comenzó el canal. Si yo hago. Si selecciono sobre la opción. Vemos que vemos. Ver View Funding Transaction. Esto es para ver acerca de la transacción donde se creó el canal. Export Channel Snapshot. Esta es una forma de capturar. O mejor dicho, de respaldar el canal como tal. Porque captura, pero son datos sensibles. Es decir, son datos que comprometen la seguridad del canal. Así que cuidado con esto. Y Close Channel puedo cerrar el canal. Así que vamos a esperar que se confirme. Y que se aperture el canal para ver que otras opciones tenemos. Ya en este punto tengo todo listo. Es decir, como ven arriba ya dice Open, abierto. Ya tengo, aquí me muestra cuánto puedo enviar, cuánto puedo recibir, la capacidad total. Ven que puedo recibir 471.000 Satoshis. Refundable, cero porque mi canal aún no recibe nada. Forge Close Fee, comisión por si he reforzado. Nada porque el canal no se encuentra, no hay fondos dentro del canal. Ahora, para enviar y recibir fondos, vamos a hacerlo rápidamente acá. Voy al inicio de la cartera y tengo, por ejemplo, si quiero enviar Send Fonds. Tengo dos opciones. Pegar la dirección, como acá Paz Line Invoice. Pegar la factura, Lining, donde yo quiero enviar. Y si quiero recibir a través de Receipt Fonds, puedo acá recibir fondos. Pero para recibirlos, yo tengo que crear una factura con un monto predefinido. Por ejemplo, 50.000 Satoshis. Vamos a colocarle. Y aquí está mi factura. Para copiarla, solamente presiono sobre el código QR y ya copio la factura. Esto lo hago de esta manera porque, si quieren averiguar cómo funciona realmente toda la cartera, les recomiendo que vean bien el tutorial de Bitcoin Lining Wallet, donde explico cada uno de estos apartados cómo funciona, tanto los canales de pago como la cartera como tal. Y no tener dudas con respecto al uso dentro de esta cartera. Bien, digamos que ya tenemos todo cubierto. Y con respecto a las conclusiones, tenemos que básicamente es un servicio que tiene ventajas, muchas ventajas, que radican en el uso como tal que posee Lining. Es decir, si yo creo un canal de pago por acá, a través de Bitcoin Lining Wallet, tengo que contar con los fondos. Y Tor me permite comprar canales de pago vacíos que yo puedo recibir inmediatamente. Las desventajas están en que se usa o muy probablemente se usa un nodo privativo para cada nodo que se crea. Así que no somos los dueños, los amos y señores, del nodo que estamos, de los fondos que estamos recibiendo. También, como opción, obviamente, que lo haré en otro tutorial, se encuentra Bitcoin Tor Turbo, que es un servicio que permite comprar canales de pago precargados e inmediato. Es decir, ya yo cuando lo sincronice con Bitcoin Lining Wallet, tengo saldo dentro del canal y las confirmaciones listas para enviar y recibir. Es decir, un canal automático, por así decirlo. Así que esto ha sido todo por ahora. Recuerden siempre dejar sus comentarios acá abajo. Los estaré respondiendo todas sus dudas, preguntas. Y si te ha gustado, deja manito arriba. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y nos vemos en un siguiente video tutorial. Hasta luego.